Iniciar con la grabación, ya estaremos iniciando con la grabación, te damos para que puedas compartir la facultad para poder compartir, ya está, ya está listo por si deseas hacerlo, mientras tanto siguen ingresando personas y bueno pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este espacio de conferencias a MAPSI como cada lunes a las 7 pm estamos aquí conectados con el propósito de compartir con ustedes una serie de conocimientos, saberes sobre psicología para psicólogos y para todos aquellos que se quieran formar, que se quieran informar, pues está este espacio. Bienvenidos nuevamente. Bueno el día de hoy tenemos, les había comentado, el tema desarrollo neuromotor y sus implicaciones en el aprendizaje, seguramente este tema les interesa tanto a psicólogos como a docentes y de manera general a todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué aprendemos? Y está con nosotros el maestro Daniel Jerónimo González Sánchez. El maestro Daniel Jerónimo es neuropsicólogo clínico, realizó su licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con experiencia en investigación en la unidad de investigación interdisciplinaria en ciencias de la salud y educación de la UNAM y en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como el Congreso Nacional de Neuropsicología, el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, el Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, la Reunión Nacional de Investigación en Psicología, entre muchos otros. Ha realizado rotaciones en el Centro Médico Nacional La Raza, Centro Médico Nacional Siglo XXI, ambos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, cuenta con experiencia como docente en programas de licenciatura y posgrado en instituciones como la UNAM, la Universidad del Valle de México, el Instituto de Terapia Cognitivo y, por supuesto, en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, MAPSI, con temas relacionados a la evaluación e intervención, investigación, desarrollo infantil y neurociencias. Tiene experiencia clínica en evaluación e intervención en niños y adultos con alteraciones cognitivas debidas a normalidades en el desarrollo y condiciones clínicas adquiridas, tales como trastornos psiquiátricos, alteraciones asociadas a daño cerebral y trastornos neurodegenerativos, así como síndromes genéticos. Pues muy interesante su currículum, su experiencia académica. Pues muchísimas gracias por estar, Daniel, y por acompañarnos en este espacio. Pues los dejo con el maestro Daniel. Hola, Rosario, muchas gracias. Y hola a todos. Espero que estén teniendo una buena noche y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Primero, les comparto pantalla. Bueno, como ya les comentaron, vamos a ver un poco acerca de este tema de desarrollo neuromotor y sus implicaciones en el aprendizaje. Primero me gustaría empezar con dos preguntas. En este sentido, me gustaría ver, digamos, cuáles son sus respuestas al inicio y cuáles son sus respuestas al final, ¿no? De manera breve, vamos a dar unos dos minutitos para, bueno, tal vez, tal vez cinco. Depende de qué tan participativos anden. Si alguien quiere hacer un comentario, por favor, alza la mano. Y si alguien prefiere escribirlo en el chat, pues también, ¿vale? Entonces, me gustaría que se dan un comentario respecto a estas dos preguntas. ¿Qué es el desarrollo motor? ¿Cuál es su importancia? Olviden la doble O. Su importancia en el aprendizaje. ¿Sí están viendo la presentación? Ok. Sí, sí, la estamos viendo. Bueno. Entonces, ¿a quién le gustaría comentar sobre estas preguntas? ¿Ya sea en el chat o participando? Ajá, Georgina. A ver, para mí el desarrollo motor tiene que ver con que el niño pueda conocer las partes de su cuerpo, pero al mismo tiempo aprenda a utilizarlas para resolver las diferentes situaciones a las que se vaya enfrentando. Para mí ese sería como el desarrollo motor. Y su importancia en el aprendizaje, pues tiene que ver con todas estas conexiones neuronales. Entre más movimiento hay, más conexiones se forman y entonces más fácil o el niño puede adquirir con mayor facilidad ese aprendizaje. Muchas gracias, Georgina. ¿Alguien más? Si quieren escribir o si quieren comentar. Sí, en Facebook están en este momento 58 personas escuchando, siguiendo la transmisión y esta psicoterapeuta infantil Escobar dice que el sistema motor es la base madurativa del aprendizaje empezando desde el lenguaje. Sí, muchas gracias. Ok. Quizás una participación más, a ver quién más quiere. Bueno, ok. Vamos a hacer otra vez este ejercicio al final, a ver si en algo complemento sus participaciones, si hay algo que no sabían o que no habían considerado. Ya lo veremos al final, ¿vale? Ok, entonces, vamos a ver. Hay uno más, hay uno más. Ok, a ver. Diego López en Facebook es la forma en que el ser humano va presentando destrezas dentro de su sistema músculo esquelético. Sería importante porque de estas destrezas el niño va explorando su medio. Ok. Entonces tenemos, para tratar de organizar en una idea, a ver, creo que hay un comentario en el chat, déjenme ver. Son los pequeños y grandes movimientos, así como los sentidos del cuerpo, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces tenemos algunas ideas que me gustaría resaltar y es, tiene que ver con el desarrollo madurativo, es decir, el desarrollo en términos orgánicos, cómo va cambiando el cuerpo, las capacidades que tiene, un poco también, con lo que comentaba, ¿no? La parte, ahí, a ver, se me olvidó el último comentario, déjenme ver de nuevo. Ah, pequeños y grandes movimientos, así como los sentidos del cuerpo, ¿no? Aquí también hay algo muy importante que es la parte sensorial. Cuando pensamos en la parte motora, en el desarrollo motor, a veces se nos olvida un poco el componente sensorial y es que, pues, es parte de lo mismo. Vaya, no son del todo, o sea, sí son disociables conceptualmente y también hay, hablando del sistema nervioso, sí hay algunas áreas que se especializan más en uno que en otro, pero finalmente, cuando hablamos de conducta motora, es necesario que participen ambos, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos a continuar. Y, bueno, ya hacían referencia un poquito a esta parte de neuro y, y este, pues, para no dejar mis, mis hábitos, pues, vamos a hablar un poquito de neuro. Entonces, tenemos la idea de que hay un sistema nervioso central, el cual se encarga de gestionar, de manera centralizada, valga la redundancia, el movimiento, ¿vale? Hay diferentes áreas o diferentes estructuras que forman parte del sistema nervioso central y que participan precisamente en el, en el movimiento o en el, o en la actividad motora, ¿vale? Por una parte está la percepción sensorial o la percepción sensitiva. Es muy importante, hay diferentes, digo, estos, aquí de manera ilustrativa, están los, los sentidos, ¿no? Pero también hay otro tipo de percepciones, por ejemplo, la, la percepción somatosensorial, que eso tiene que ver con, con una percepción de, por ejemplo, de dónde está la, de la propriocepción, pues, de la propriocepción del cuerpo, dónde están las diferentes partes de mi cuerpo. Eso es muy necesario, porque si no hay una percepción de dónde están, dónde, cuál es la posición de la, de las, del, del cuerpo, pues, difícilmente podríamos llevar a cabo un movimiento o el movimiento de manera adecuada. De hecho, cuando hay algún trastorno que dificulta o que altera esta, esta percepción o lo que llamamos, este, la propriocepción, ocurre que hay imprecisiones en el movimiento, ¿no? De hecho, tienen que compensarlo, por ejemplo, viendo sus pies y viendo el piso para ver por dónde, cómo es que tienen que ir dando los pasos, ¿no? Entonces, es algo muy importante, además de los sentidos, que sí, por ejemplo, otro, otro ejemplo, ¿no? De cómo los sentidos podrían ser importantes para, para llevar a cabo un movimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos en un, en un espacio, en un, en un entorno, donde nosotros vamos caminando, nos podemos encontrar con algunos obstáculos, ¿no? Ahí hablemos de la vista. Entonces, aquello que, esa, esa información que percibimos por vía visual, pues, nos lleva a hacer ajustes, ajustes en el movimiento para poder adaptarnos a ese entorno y, y continuar con nuestro trayecto, ajustándolo a los obstáculos que podemos encontrar en el entorno, ¿no? Entonces, digamos también, otra cuestión sería la orientación, la percepción sensitiva, a la vez nos lleva a orientar, ¿no? Y esta orientación tiene que ver con girar el cuerpo hacia, por ejemplo, el punto de origen de un sonido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la parte sensitiva es un componente muy importante de la actividad motora. Ahora, hay regiones frontales, estas regiones frontales de, de la corteza cerebral se asocian, o suelen asociarse de manera especial a algo que se llama funciones ejecutivas. ¿Qué tiene, qué son estas funciones ejecutivas? Pues, en términos simples, son una serie de procesos que participan de manera importante en la conducta dirigida a metas. Hay diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una actividad novedosa, imagínense, ¿no? Estamos aprendiendo a manejar. ¿Qué es lo que pasa? Pues, hay una participación importante de esas regiones frontales, del control mental, también podemos llamarle así, ¿no? Que requiere, de manera voluntaria, gestionar los recursos cognitivos para poder llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? Entonces, al inicio, digamos, cuando es una, cuando hay una, cuando una conducta, o cuando una tarea o actividad es novedosa, hay una participación importante de esas regiones frontales. Posteriormente, cuando esa tarea se automatiza, cuando esos movimientos se vuelven automatizados, pues, bueno, deja de participar de manera tan importante la región frontal, y en algunos casos, por ejemplo, en el aprendizaje, en las conductas motoras aprendidas, y que ya están automatizadas, pueden participar también de manera importante circuitos que, en los que están implicados los, algunas estructuras que se llaman ganglios basales, ¿no? O bueno, que suelen llamarse ganglios basales, ¿no? De neuronas que tienen conexiones con otras regiones de este, de la corteza y otras regiones del cerebro, por ejemplo, la corteza motora, ¿no? También. Entonces, cuando van, cuando se vuelven automatizadas, pues, bueno, participan otro tipo de regiones. Esto, pues, a grandes rasgos. Ahora, hay un, hay ciertas, hay cierta parte de la corteza cerebral que participa de manera especial en la producción motora, eso se llama la corteza motora primaria, ¿no? Y hay otra, que participa en la, en, digamos, en la, en la creación de la, de la secuencia o en el plan, pues, motor, que después, eso pasa, esa información pasa a la corteza motora primaria para que se ejecute el movimiento, ¿no? Esa se llamaría la corteza motora secundaria. Y se encuentran, digo, aquí no está como tan diferenciado, pero se encuentran en esta región. Bueno, son previos, son, este, estructuras que se encuentran en la, anteriores a la región central o algo que se llama el surco central, o la cisura central, perdón, ¿vale? Pues, en general, pues, esas son las, algunas de las, de las regiones más importantes en movimiento, no son las únicas, también, por ejemplo, el cerebelo participa de manera importante en la coordinación del movimiento, y no solo en la coordinación del movimiento, sino también de diversos procesos cognitivos. Y, bueno, finalmente, todas estas regiones participan de manera coordinada y otras, de manera coordinada para llevar a cabo la conducta motora, ¿vale? Están, por supuesto, en comunicación, en constante comunicación con el aparato muscular. Y aquí habría que hablar de dos componentes, uno eferente y uno eferente. El eferente, pues, tiene que ver con la ejecución del movimiento y el aferente tiene que ver más bien con la percepción, que también es muy necesaria para llevar a cabo un monitoreo constante de cómo se está llevando a cabo el movimiento, si se lleva de manera adecuada, si se requieren ajustes y correcciones, ¿no? Si es que llega a haber algunas imprecisiones. Entonces, hay dos componentes. A grandes rasgos, pues, eso sería, digamos, la parte, la participación, pues, o la relevancia del sistema nervioso en el movimiento, ¿no? Y, pues, bueno, resaltar aquí que el sistema nervioso, pues, funge como un, una, una especie de, pues, de centro, pues, centro de control, el movimiento, que es el tema en el que estamos profundizando o enfocándonos el día de hoy. Pues, bueno, digamos, el control del movimiento está centralizado en el cerebro. Así que, muy importante ahí. Ahora, algunas generalidades acerca de cómo, cómo es el desarrollo del, pues, del movimiento. Tengamos en cuenta que más o menos a las cuatro o seis semanas del periodo de gestación, esto es más o menos al mes, mes y medio de desarrollo, se empiezan a establecer las primeras sinapsis funcionales. O sea, pues, sí, son desde etapas muy tempranas del desarrollo ya empiezan a establecerse conexiones neuronales que tienen muy asociadas con el movimiento, ¿no? En este caso, que establecen conexiones con fibras musculares. Y empiezan a aparecer movimientos. Estos movimientos en un inicio, pues, son movimientos gruesos, muy generales, en los que participan grupos musculares muy amplios y que participa gran parte del cuerpo, ¿no? Por supuesto, esto, conforme vamos progresando en el desarrollo, pues, se va afinando. Pero, bueno, al principio es así. Los primeros movimientos son producidos por el sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central es incapaz de manifestar movimientos complejos por sí mismo. Esto también es importante considerarlo. Y es que también no es nada más una cuestión temporal, ¿no? Sino también de la capacidad que puede tener el sistema nervioso central. Porque recordemos que durante el proceso de desarrollo se van estableciendo conexiones, van ocurriendo procesos de mielinización en las vías motoras, en las vías sensitivas. Y cada vez se va siendo más complejo. Y a la vez también se van desarrollando otras capacidades en el ser humano que permiten llevar a cabo actividades más complejas. Actividades más complejas tanto en aspectos motores como, pensemoslo ya, también en aspectos cognitivos, ¿no? Y que a la vez van a permitir que precisamente al interactuar estos diferentes procesos den lugar a funciones más complejas, ¿vale? El movimiento puede influir en el desarrollo del sistema nervioso central. Los movimientos espontáneos generan experiencias que a su vez generan actividad neuronal que da forma al desarrollo neuronal. Aquí es importante también considerar esta cuestión que me parece que alguien, no me acuerdo si la primera o segunda participación comentaban algo así, que esto tiene que ver en parte también, o bueno, resulta necesario entender al sistema nervioso y digamos aquellos órganos más asociados a la motricidad de una manera bidireccionada en el sentido de que el desarrollo del sistema nervioso permite llevar a cabo movimientos más complejos, ¿no? o que haya una mayor complejidad y mayores posibilidades en el movimiento. Y a la vez la experiencia motora, la experiencia del movimiento va a permitir también que, o va a favorecer, pues, que el sistema nervioso se desarrolle. O sea, esto es un ciclo, ¿vale? Uno estimula al otro. En ese sentido, ¿por qué? Pues, bueno, la experiencia, cuando nosotros ya tenemos una experiencia, lo que ocurre es que ahí pueden generarse nuevas conexiones neuronales que facilitan o permiten que se lleven a cabo algunas acciones, ¿no? O cierta comunicación específica entre neuronas que permite que se manifieste o se lleve a cabo una función, una acción, un movimiento, por ejemplo, ¿no? Si nosotros repetimos esto, esas conexiones que se establecen, o bueno, que se crearon, terminan por establecerse de manera, es decir, las conexiones se robustecen, ¿va? Y esto permite que perduren a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esto respecto al sistema nervioso central. Ahora, si tenemos nuevos, pensemos así como nuevas habilidades o nuevas posibilidades, estas nuevas habilidades van a permitir, o estas nuevas conexiones van a permitir que haya también a la vez nuevas posibilidades o posibilidades más complejas o distintas y distintas de realizar movimientos, ¿no? Cada vez más complejos, por supuesto. El movimiento, actividad diferente, ah, ok, sí. El movimiento, pues bueno, implica la participación de diferentes segmentos corporales, lo cual influye en el desarrollo de las capacidades de esos segmentos. Así lo podríamos pensar también, ¿vale? Aquí, bueno, de manera ilustrativa, solo algunos de los hitos asociados al desarrollo motor, que son, pues, de los más comunes que se preguntan en la, o en la exploración, ¿no? O en la historia clínica también. Por ejemplo, ¿en qué momento es capaz de levantar su cabeza cuando está en una posición de prono? Más o menos al mes y medio. ¿En qué momento es capaz de una posición de prono pasar a levantar el pecho usando los brazos como soporte, de rodar más o menos? Bueno, aquí sería a los dos meses. Ya cuando puede rodar es más o menos a los cuatro meses y medio. De mantenerse sentado sin alguna ayuda. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Quieren comentar? Tiene su micrófono abierto. Ah, ok. Bueno, mantenerse en una posición de sentado, clase de estación, más o menos a los seis meses. Este, gatear, más o menos a los siete meses, un poco después de los siete meses. Estar de pie ya sin soporte, más o menos a los once meses y medio. Y ya caminar, pues, después del año, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los hitos del desarrollo. Aquí lo que ocurre, pues, continuando un poco con la idea previa, pues, es que va ocurriendo el desarrollo madurativo o la maduración. Y se van, va ocurriendo también algo que se llama mielinización. Lo primero que, o digamos aquellas, fibras que se, que tienen una mayor relevancia en este proceso de mielinización, etapas tembadas del desarrollo, pues, principalmente son las motoras y sensitivas, ¿vale? Y tiene sentido también, si lo piensan, ¿qué es lo que se va desarrollando o cuáles son las primeras habilidades que se van desarrollando? Pues, tienen que ver con la capacidad sensorial y motora del individuo en desarrollo, ¿no? Bueno, eso, algunas generalidades en términos más, este, orgánicos, ahora vamos a hablar un poquito más centrados en el, en el desarrollo motor, tal cual, no tanto relacionado a la parte orgánica, ¿no? Entonces, respecto al desarrollo motor, pues, hay que entender el cuerpo como un sistema físico que está sujeto a leyes físicas, situado en un ambiente físico, lo cual implica variaciones en la ejecución de la, de la instrucción proveniente de un sistema central, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia del movimiento o la acción motora no puede ser disociada de la experiencia física, ¿vale? Y esto es, considerar el cuerpo como un elemento que está inserto o inmerso en un contexto físico que, que está sujeto también, digamos, a las limitaciones de ese contexto físico y también a las posibilidades que ese contexto físico permite, ¿vale? Ahora, los cambios físicos y ambientales favorecen la flexibilidad y adaptividad del comportamiento motor, bueno, lo que decía un poco, las limitaciones y también las posibilidades que, o las potencialidades que representa ese contexto físico en el que nos encontramos inmersos, ¿vale? Ahora, de inicio, podemos pensar a la actividad motora como, y quizá recordar un poquito si, si han tenido la oportunidad de revisar algunas teorías del desarrollo, por ejemplo, Piaget, pues más o menos aborda esto, ¿no? Lo de las conductas circulares primarias, secundarias, pues tienen que ver con esto, al inicio, hay una actividad incidental, esta actividad incidental lleva la asociación entre, de la acción con una consecuencia funcional, al establecer estas asociaciones, pues bueno, ya el comportamiento se empieza a volver voluntario, ¿no? Al principio es algo incidental, hay una consecuencia funcional y aquí, pues bueno, son formas de comportamiento de tipo espontáneo. Estas conductas iniciales, pues no son conductas que nosotros podemos entender como dirigidas a metas y fungan un papel importante en el desarrollo, sí, porque digamos son las primeras estructuras que se van a ir estableciendo, hablando en términos del desarrollo del movimiento, del desarrollo motor. Hay cierta continuidad en el desarrollo, esto hace referencia a comportamientos similares que se presentan en diferentes etapas de desarrollo, bueno, aquí tendríamos que pensar por ejemplo que las conductas previas, por ejemplo, pensemos en términos generales, hay reflejos que son de tipo transitorio en los primeros meses de desarrollo y esos reflejos transitorios se integran y dan lugar a comportamientos más complejos, como cuáles, pues el gateo, por ejemplo, y a la vez el gateo va a permitir que se lleven a cabo o que puedan desarrollarse habilidades más complejas como el ponerse de pie y después el caminar y después el correr. Entonces, en ese sentido hay cierta secuencia histórica y hay algunos, algunas, estas conductas previas que son propias del desarrollo y temporalmente se presentan antes, eso podemos considerar, los podemos considerar como precursores. Y bueno, retomando esto que mencionamos, pues hay cierta historia, ¿no? Hay habilidades motoras que se van a ir presentando, digamos, somos influidas por las habilidades que previamente se han adquirido o se han desarrollado. Ok. Ahora también hay que considerar que hay cierta variabilidad intraindividual, es decir, también en el movimiento no quiere decir que se logre un movimiento y pues ya se establece, no, ese movimiento en etapas tempranas y que también es lo que hablamos desde hace un momento de que incluso antes del desarrollo pues los movimientos son muy gruesos, involucran a todo el cuerpo, ¿no? Y la variabilidad del movimiento, es decir, el movimiento es inconstante, ¿no? Hay ciertas variaciones que a lo largo del desarrollo esa variabilidad y a medida que se vayan presentando conductas más complejas, por ejemplo, la escritura, por ejemplo, el manipular, el hacer recortes, el manipular objetos con las manos, van planteando una exigencia al organismo de que haya menos variabilidad en ese movimiento, que se haga más fino, que se haga más preciso. Ahora, entonces, el, digamos, este, entonces, de algún modo, el desarrollo también es, o las conductas que se van presentando, que cada vez son más complejas y más precisas, pues son precisamente el resultado de conseguir una estabilidad en el movimiento, que esto también lo podríamos entender como una estabilidad de la estructura, no nada más del movimiento en términos de lo motor, de lo que podemos ver, de la ejecución motora, sino también de las estructuras, digamos, neurales que permiten precisamente que se ejecute ese movimiento y también de redes funcionales que tienen que ver con el control mental, ¿no? y que permiten que haya estabilidad en ese movimiento, en los movimientos, entonces, es necesario, pues, entonces, si esto no ocurre, si se ve frustrada, digamos, este proceso de la variabilidad a la estabilidad, pues puede generar problemas en el desarrollo, en el movimiento, ¿no? en etapas posteriores. Ok. Ahora, también hay algo interesante aquí y que es que a la vez que se van volviendo, que se va consiguiendo cierta estabilidad en el movimiento, también ocurre que hay más posibilidades para presentar cierta variabilidad, pero este es distinto, es decir, ese tipo de variabilidad ya tendría que ver con conductas más complejas que se pueden adaptar a los objetos del entorno. Por ejemplo, ahí hablaríamos un poquito ya de generalización del movimiento, ¿no? Que un movimiento o una estructura base del movimiento puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, pensemos en el caminar. El caminar sería la estructura básica que ya es estable, pero partiendo de esa estabilidad nosotros podemos variar el movimiento y que de hecho es parte de, si ustedes han visto jugar a niños, pues es parte de lo que hacen. Van ensayando diferentes formas de llevar a cabo ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, en lugar solamente de caminar, caminas de puntitas, caminas poniendo un pie delante del otro, caminas siguiendo ciertos patrones en el piso, variando la velocidad, por ejemplo, y bueno, ya después como haciendo competencias, por ejemplo, coordinando tu movimiento con otro compañero, atándote un pie de un niño con el pie derecho de un niño con el pie izquierdo del otro niño, ¿no? Y tienen que ir coordinando. Entonces, pues bueno, eso permite, esta estabilidad permite a la vez una variabilidad, pero esa variabilidad ya es distinta, es más compleja y que tiene que ver con una acción voluntaria de adaptar el movimiento a las exigencias del entorno, ¿vale? Ahora, respecto al paso del tiempo, pues bueno, no lo consideramos solamente como paso del tiempo, hablando estrictamente en términos temporales, sino que esto implica también que hay cambios, cambios que ocurren gracias a la experiencia. ¿Qué es esto? Ahí, un momento, voy a conectar mi combo que parece que se está descargando. Disculpe. Entonces, así hablamos de esto, ¿no? Entonces, tiene que ver, estos cambios que podemos observar en el tiempo tienen que ver con cambios que son producidos a partir de la experiencia. ¿Qué es esto? Pues es aprendizaje, finalmente, ¿vale? Cambios que son duraderos en el tiempo y que se producen por la experiencia y esto es importante porque hay que diferenciarlo también del proceso madurativo. El desarrollo motor no solamente tiene que ver con el desarrollo madurativo, o sea, sí, es una condición necesaria, pero es necesario también llevar a cabo un aprendizaje voluntario, ¿vale? Y este, o más bien un aprendizaje, que el aprendizaje pues sería un proceso voluntario que requiere también de, digamos, de un periodo de un periodo de tiempo más largo que requiere de ensayos y que lleva a cambios en las capacidades motoras o en el movimiento que son, que perduran en el tiempo, ¿vale? Y es importante diferenciarlo de los cambios madurativos, que esto sí tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, ¿vale? y bueno, la parte orgánica que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, también considerando el sistema nervioso central. Ahora, lo que decíamos de adaptabilidad y desarrollo, bueno, un poco ya tocábamos el tema, que tiene que ver con la capacidad de adaptación y diversidad del desarrollo, ¿no? El cuerpo cambia constantemente y no hay dos cuerpos similares. Esto implica que se tiene que llevar a cabo esta adaptación de acuerdo a las características propias del cuerpo, considerando, por supuesto, esta cuestión de desarrollo orgánico y la experiencia, ¿no? Estos cambios puede haber de diferentes tipos, o podemos proponer una clasificación en dos tipos, ¿no? Uno que es cambios a corto plazo, que esto tiene que ver con una adaptación a una tarea concreta en un momento para, se resuelve esa tarea y ya, ahí queda, ¿vale? Eso es un cambio o una adaptación a corto plazo. Por ejemplo, el liberar un obstáculo, ¿no? Que quizás antes no se había presentado esa necesidad y es algo novedoso, pensémoslo así. Ahora, hay otro tipo de adaptaciones que tienen que ver pues más con cambios a largo plazo. Y esto, pues bueno, tiene que ver con cambios físicos, por ejemplo, un ejemplo, pues puede ser cambios físicos por un accidente, por una cuestión de desarrollo que le llevan al individuo en desarrollo pues hacer adaptaciones pues en los esquemas de movimiento para poder llevar a cabo diversas actividades, ¿no? Y que eso, por supuesto, requiere pues a largo plazo. Un ejemplo puede ser la falta de algún miembro, por ejemplo, algo así, ¿vale? o incluso a malformaciones, ¿no? Que también que podrían llevar a la necesidad de hacer adaptaciones duraderas en el tiempo. El desarrollo no ocurre en el vacío, el desarrollo ocurre en un ambiente físico, el aprendizaje implica exploración del ambiente. Esto, pues ya lo habíamos comentado un poco. Ahora, el movimiento también es una, no es algo que pueda ser aislado por completo, si es, conceptualmente lo podemos disociar y si también podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central algunas estructuras que participan de manera más importante en el movimiento tal cual, Sin embargo, no es algo que se pueda disociar por completo de otro tipo de funciones. En esto podemos hacer referencia pues a aquello que caracteriza a la naturaleza humana que es la, son los procesos o las habilidades cognitivas, ¿no? Algunas de ellas o una de ellas por ejemplo muy importante es la planeación, ¿vale? Los movimientos no ocurren o más bien no existen ya estructurados previamente, ¿no? Aquí ocurre que el movimiento se va planeando, el movimiento tiene que pasar por un proceso de planeación para poder ser ejecutado. En ese sentido me refiero a qué es lo que va antes, qué es lo que va después en una secuencia de movimientos compleja. Por ejemplo, imagínense preparar un té, ¿no? Todo lo que implica eso, que sí, por supuesto, tiene que ver con otros conceptos que hablamos como praxis o algo así, pero de momento no vamos a tocar esos conceptos. Solamente hay que quedarnos con la idea de que el llevar a cabo un movimiento requiere una secuenciación de acciones distribuidas temporalmente, ¿vale? para que finalmente podamos llevar a cabo un objetivo. Algo muy sencillo puede ser esto, esto que se ilustra aquí, ¿no? Tomar un vaso, utilizar alguna herramienta, un martillo, algo así. Bueno, también tiene que ser algo, este, ok, bueno, se formula, implica la formulación de un plan de acción, la modificación del plan cuando la estrategia inicial falla. Imagínense esto, ustedes van a tomar un vaso, imaginen que el vaso está como en la, como tradicionalmente lo encontraríamos, ¿no? En una mesa, el vaso, el orificio del vaso pues se encuentra en la parte superior, entonces voy y tomo el vaso, ¿no? Y eso lo, después sirvo agua y lo tomo, ¿no? Pero imagínense nada más esta parte, tomar el vaso. Si el vaso se encuentra en una posición distinta que no es funcional para llevar a cabo el objetivo que yo pretendo llevar a cabo, pues requiere que yo haga un ajuste en ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, girar la muñeca y esto ya requiere hacer un ajuste, ¿vale? Esto requiere que previamente, antes de hacer el movimiento, pasemos por un proceso de planeación, ¿para qué? Pues para poder tomarlo de la manera adecuada, ¿vale? Y bueno, aquí de manera ilustrativa se muestran otros, otras, pues digamos, otras situaciones, ¿no? De agarrar un martillo, de tomar una cuchara y eso. Ok. Ahora, percepción y generalización de posibilidades para la acción. Elección de acciones adecuadas al ambiente dinámico, lo cual implica aprender a aprender. Aquí hay una cuestión importante y es que si bien nosotros durante el desarrollo aprendemos, digamos, ciertos esquemas, ciertas estructuras que asociadas al, pensemos así como estructuras mentales o planes que se automatizan asociados a la conducta motora, no necesariamente van a aplicar de igual manera a todos los contextos, no aplican de igual manera. ¿Esto qué, qué implica? Pues implica un proceso mental relativamente complejo, ¿no? que es adaptar esas estructuras de movimiento a situaciones novedosas o cambiantes del entorno. Y, bueno, por eso lo entorno dinámico, lo cual implica aprender a aprender. Vale. Este, ¿qué más? Bueno, aquí hay algunas ilustraciones, por ejemplo, en esta, en esta secuencia de F y G, se plantea que el niño llega a un lugar en el que no puede pasar de frente, entonces lo que tiene que hacer es adaptar el entorno. En este caso le ponen una superficie en la cual se puede apoyar para pasar por ese espacio y, bueno, ajusta, hace el ajuste necesario en la posición de su cuerpo y en el movimiento para poder pasar o resolver este problema, ¿no? que se presenta. También hay algo importante y es la representación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Alguien por ahí hablaba, me parece que fue la primera participación que comentaba que parte del desarrollo del motor pues tiene que ver con la representación o el esquema corporal o algo así lo mencionaba. Y sí, efectivamente, tiene que ver con la representación que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Si no hay una correcta representación del cuerpo, hay imprecisiones en el movimiento. Un ejemplo de un momento de desarrollo en el que podemos observar este tipo de imprecisiones es la adolescencia. Cuando los niños en un periodo breve, relativamente breve de tiempo, presentan un crecimiento notable, ¿no? ¿Y qué pasa en esa etapa? No sé si lo han notado, si les ha, pues sí, si han llegado a notarlo, pero ocurre que tiran vasos, se pegan con superficies, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues porque el cuerpo está cambiando y la representación que tienen del cuerpo no es del todo consistente con su cuerpo real y tienen que irlo ajustando, pero ese desfase o esas imprecisiones en la representación que tienen del cuerpo asociado en parte a cambios considerables en un periodo de tiempo breve, pues bueno, llevan ese tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, por supuesto, pues esto se va ajustando, pues ya que vuelve a haber una correspondencia adecuada entre la representación que se tiene del propio cuerpo y el cuerpo real, pues bueno, ese tipo de conductas empiezan a disminuir en frecuencia, ¿no? Ok. Aquí también tendríamos que comentar algo respecto al contexto sociocultural y pues bueno, el comportamiento motor es variado y maleable. La influencia cultural en prácticas básicas contribuye a patrones variables de desarrollo. Quizás algunos no son tan permanentes o tan críticos o tan, pues sí, o tan críticos. Un ejemplo de esto, pues es de una diferencia cultural o bueno, un factor cultural que podría influir en el desarrollo es, piensen en las culturas orientales, ¿no? En algún momento, pues fue común, por ejemplo, traer a, en China, o tal vez en Japón, la verdad es que no recuerdo bien, traer a niños, a sus niños en saquitos de arroz, ¿no? En la espalda. Esos saquitos de arroz, pues limitan el movimiento, o sea, el estar en ese entorno reducido, en esta situación limitada para el movimiento, pues bueno, obviamente limita el movimiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que no hay una experiencia en movimiento, entonces los niños tardaban más en lograr, este, caminar, ¿no? Que por ejemplo, en culturas occidentales, o lo que se llama occidente. Pues bueno, eso puede ser, ¿no? La influencia cultural. En esos casos, pues no es tan, quizás tan, tan, tan dramático el impacto que puede tener como aquellos, aquellas, este, digamos, retrasos en el desarrollo que están asociados más a una cuestión, por ejemplo, de neurodesarrollo propiamente, ¿no? Por una cuestión genética, por una cuestión, este, por la presencia de algún factor de riesgo, enfermedad, infección, neuves y etapas temporadas de desarrollo, pues bueno, quizás no es tan determinante, pero pues también puede determinar que haya variabilidad en el desarrollo motor. el desarrollo motor implica más que el movimiento del cuerpo, genera cambios perceptuales, cognitivos y sociales. Este, pues bueno, creo que nos queda claro estos dos, dos primeros y pues bueno, tal vez el último no, no lo hemos comentado y no vamos a comentar tampoco tan a profundidad, pero pues sí hay que tener en cuenta que precisamente el ejercicio de estas capacidades motoras en niños, pues muchas veces ocurre precisamente en la interacción con otros niños o en el juego que ocurre en entornos físicos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito ya de conducta motora más en términos de algunos conceptos que nos van a ser importantes para hablar después de aprendizaje y eso, de problemas de aprendizaje. La conducta motora conceptualmente la podríamos también dividir en tres áreas generales que son control motor, aprendizaje motor y desarrollo motor. El control motor, pues bueno, es parte de la conducta motriz que se enfoca en los procesos, en los aspectos neuronales, físicos, conductuales del movimiento humano. Ahora, aquí hay algo muy importante y que es, y es que se toma, hay que tomar en cuenta pues la velocidad de procesamiento, ¿no? Esto sí tiene que ver un poquito con una capacidad digamos general, un poquito del desarrollo cognitivo, ¿no? La velocidad de procesamiento, algunos lo consideran como un proceso cognitivo tal cual, otros como un metaproceso que más bien es este acompañante a procesos como la memoria, por ejemplo, ¿qué tanta facilidad hay para procesar información visual, para procesar información auditiva, que eso lleva a, bueno, no vamos a hablar tanto de cuestión de procesos cognitivos, pero tiene que ver con, digamos, con la eficacia con que se llevan a cabo los otros procesos cognitivos, También lo podríamos pensar así. A final de cuentas hablamos de esto, ¿no? De conducción nerviosa y eso sí tiene mucho sentido ya asociándolo un poco con la parte del movimiento o la parte del desarrollo motor, ¿vale? Tiene que ver con la eficacia, la velocidad con que se transmite información, ¿vale? Por medio de las fibras nerviosas y cómo el movimiento se da de manera controlada y coordinada. Y aquí hay dos conceptos también muy importantes que vamos a retomar el control motor y la coordinación motora. Aquí habría también, antes de esto, habría que mencionar tres conceptos también que podrían ser interesantes. Una es que hay diferentes, bueno, hay diferentes tipos de, o podríamos tener, clasificar el movimiento en tres categorías distintas, ¿no? Por una parte, los reflejos que tienen que ver, pues, movimientos, motores, es decir, actos motores que son involuntarios, que son, que son, este, conductas estereotipadas, es decir, no, no hay mucha variabilidad, se presentan de manera muy, muy similar, por ejemplo, cuando perciben quemarse o algo, no sé, tocan una plancha caliente, la estufa, algo así, pues retiran la mano, ¿no? Y no hay mucha variabilidad ahí, solo es la contracción de la mano, ¿no? Este, la flexión, pues de la mano y del brazo, perdón. Este, hay otro tipo de conductas que son conductas voluntarias, esto ya lo mencionamos hace unos minutos, que tiene que ver, pues, precisamente con, con algo, con un componente, con una forma, o con un componente más volutivo, ¿no? que es voluntario, de que hay un objetivo, que hay intención de conseguir un objetivo o llegar a una meta, ¿no? Y otra tiene que ver con la automatización del movimiento o el movimiento automatizado, que también lo mencionamos al principio, que es este, una conducta o un esquema, ya hemos leído, un esquema motor que ya está bien establecido. Entonces, vamos a hablar un poquito más del, del movimiento voluntario y del movimiento que ya es automatizado, ¿no? Ahora, el movimiento voluntario, pues, tiene que ver con comportamientos que no son reflejos, que no son automatizados y que son relativamente complejos de organismo ante variables internas y externas, que parecen ser resultado de decisiones o planes, ¿vale? Es decir, que buscamos conseguir un objetivo. Podemos considerar dos dimensiones para la regulación del movimiento y es el tipo de contenido, es decir, los diferentes componentes que van a permitir que el movimiento se lleve a cabo o que son necesarios para que el movimiento se lleve a cabo y el tiempo, la temporalidad o la secuenciación que es, que es necesario para conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Qué más? Aquí tendríamos que, que considerar, pues, sí, como lo mencionaba, los diferentes componentes de una secuencia de movimientos compleja, el orden o la seriación en que tienen que irse presentando esos componentes del movimiento y también la parte de la integración perceptivo-motora, que no nos olvidemos que eso también mencionaba al inicio que es algo muy importante, ¿no? La integración de la percepción y el movimiento. Esto, o sea, todo esto hay que entenderlo como condiciones, pues, que requieren tener un cierto control y coordinación motora, ¿vale? Es parte del control y la coordinación motora. Ahora, pueden presentarse diversos trastornos del movimiento o diversas alteraciones que asociadas al desarrollo motor. Por ejemplo, o bueno, aquí hablaríamos primero de por qué es que surgen esas alteraciones, ¿no? Pues, es una, la etiología podemos considerarla como multifactorial, principalmente considerando aspectos genéticos, neurobiológicos y psicosociales que tienen que ver, pues, con el desarrollo orgánico, con la estimulación ambiental o con la oportunidad de experiencias que pueden tener para que favorecen el desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si hay alguna alteración o algún trastorno? Pues, bueno, pueden presentarse esto, falta de precisión en los movimientos, torpeza o en coordinación que tiene que ver con el propio cuerpo o con el entorno en el que nos encontramos, es decir, con las relaciones, las relaciones con los objetos, ¿no? ¿Qué más? Ahora, podemos hablar de trastornos del esquema corporal, ¿vale? ¿Por qué surge o cómo ocurre esto? Pues, bueno, puede haber un componente neurobiológico, es decir, cuestiones, anormalidades en el desarrollo neurobiológico y esto implica también que hay una falta del conocimiento del esquema corporal, ¿no? Esto que decíamos, el ejemplo que mencionamos en adolescentes, pero ahora lo imagínenlo en niños y no es una cuestión de que hay una disonancia por el propio desarrollo del cuerpo, sino que hay una dificultad para poder generar una representación apropiada del esquema corporal que sea congruente con el cuerpo real, ¿no? O con la realidad, pues. Más o menos a los... ¿Cómo podríamos identificar que hay un problema en el esquema corporal? Pues, bueno, si los niños a esta edad de desarrollo, a los tres años, pues, no identifican los elementos, por ejemplo, de su cara, ¿no? si a los seis años no reconocen en sí mismos elementos que componen su cuerpo, o sea, digamos, ya no solo de su cara, sino de diversas... de diversos segmentos de su cuerpo, o que no es capaz de representarlos mentalmente. Esto, ¿cómo lo vemos? Pues, también una forma útil de explorar esto, la representación mental del cuerpo, es mediante dibujos. No sé si les ha tocado ver a niños que al realizar sus dibujos, pues, y, bueno, por ser un poquito más claro en esto, o a lo que me refiero en términos de problemas de desarrollo, imagínense un niño de 10 años que hace un dibujo en el que, pues, de una figura humana en el que falta o hay ausencia de algunos segmentos corporales, por ejemplo, como el cuello, ¿no? O como la cintura. Entonces, pues, eso podría ser un indicador también de que no hay una correcta representación mental. Ahora, los 12 años, ¿se observan perturbaciones en la representación mental del cuerpo, en movimiento y en postura? Bueno, algo similar a lo que comentaba, pero considerando ya el movimiento y la postura. Ahora, cuando hay problemas también de lateralidad, esto también tiene que ver con una inadecuada representación del esquema corporal. hay, esto sería, pues, lo más tradicional, ¿no? O bueno, no tradicional, más bien lo normal en términos estadísticos, ¿no? No me vayan a aventar jitomatazos. En términos estadísticos, aquello que se considera dentro de lo normal, pues, sería, es decir, lo que se presenta en la mayor parte de las personas, más o menos un 68, 69 por ciento, es esto, este tipo de lateralización, ¿no? Ojo, oído, este, brazo y pierna, por ejemplo, son preferibles para actividades en las que se requiere un alto control, ¿no? Por ejemplo, para abusar el oído, para la vista, para llevar a cabo algo que requiera una manipulación fina con la mano, para patear pelotas, y ese tipo de cosas, pues, bueno, eso sería lo más, lo más, este, común. Sin embargo, pues, si hay personas que pueden representar, pueden tener una, un problema en lateralidad, que puede presentarse en diferentes regiones del cuerpo, por ejemplo, quizás para lavarse los dientes y prefieren, o para escribir, prefieren hacerlo con la mano derecha, pero ya para patear pelotas o hacer actividades similares, pues, lo preferirían hacer con la, con la pierna izquierda, ¿no? Entonces, pues, aquí hay, hay este, esto es la lateralidad cruzada y hay diferentes, dos diferentes, al menos una que es, este, pues, natural, ¿no? La lateralidad que se desarrolla de manera natural y otra que son, por ejemplo, los zurdos contrariados, zurdos que, pues, tienen preferencia por, por la extremidad izquierda, pero finalmente por, por aprendizaje, por, por coerción, pues, desarrollan una mayor capacidad con la mano derecha, ¿no? ¿Qué más? Este, bueno, el, el que haya problemas en la lateralidad puede, puede provocar alteraciones en la organización perceptivo-motora, alteraciones en la organización espacial y dificultades de la lectoescritura, ¿vale? Bueno, eso de lectoescritura lo retomaremos más adelante, quizás aquí me gustaría que acentuáramos esto, ¿no? Que puede haber problemas en la organización perceptivo-motora y en la representación espacial. Ahora, otro puede ser cuando hay problemas en la estructuración espaciotemporal, que esto permite el establecimiento de relaciones con los objetos, individuos y acontecimientos. Aquí hablaríamos de dos conceptos, la representación espacial y la representación temporal. Por supuesto, esto no es algo que se presente, esto de hecho se presenta en etapas muy tempranas del desarrollo, de hecho, en algunos textos que hacen alusión a la teoría de Piaget, pues mencionan que las primeras, en que las conductas circulares primarias, se empiezan ya a presentar, digamos, como los antecedentes de lo que va a resultar en esto, en el desarrollo de una representación espacial y temporal, ¿vale? Lo de la representación del espacio, pues hace referencia a la construcción del esquema corporal, bueno, se relaciona con eso y la estructuración de la lateralidad también se relaciona con eso, ¿vale? Y la parte de la representación temporal se relaciona con desarrollo de ritmos motores. ¿Qué es esto? Pues ritmos motores es algo tan simple como esto, ¿no? El poder seguir ese tipo de movimientos, por ejemplo, el iniciar o detener un movimiento también, el acompañar con algún tipo de ritmo el movimiento, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, ajustando nuestros movimientos a una secuencia rítmica, pues también tiene que ver con eso. Y eso, pues bueno, contribuye a esto, el desarrollo de la representación espacial y la representación temporal. También se asocia con este, bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando hay, cuando hay problemas en este, en estos, este, en esto, en la estructuración espacial temporal, podríamos observar dificultades para situarse y orientarse en el espacio. ¿Cuándo es? ¿Qué día es? Por ejemplo, ¿qué día de la semana? ¿Si es de mañana, tarde o noche? ¿Puede haber dificultades para analizar formas en las que interviene la direccionalidad? Eso también, que tiene que ver con la representación espacial, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Dificultades para establecer ritmos, que no pueden seguir un ritmo. Dificultades, fallas en la percepción temporal, en estimación de tiempo, pues, de qué tanto es en un momento, qué tanto es un minuto, qué tanto son cinco minutos. Fallas en la, en integración visomotora, que eso tiene que ver con la coordinación, ¿no? Coordinación ojo, mano, por ejemplo, ojo, pie. Fallas en la orientación espacial, este, dónde es tu izquierda, por ejemplo, dónde es tu derecha, dónde es atrás, dónde es arriba, dónde es abajo. Dificultades para estimar distancias, qué tan lejos o cercanos están los objetos en un entorno físico. Desorden y fallas en la comprensión de la duración de eventos. Ahora, otro tipo de problemas que se pueden, pueden ocurrir en el movimiento voluntario y en la coordinación motora, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el movimiento voluntario, pues, tendríamos que tomar en cuenta, bueno, en esto tendríamos que tomar en cuenta la extensión de las dificultades de la coordinación, el grado de gravedad del problema, la etapa en la que aparecen los trastornos, identificar con morbilidades, pero es un poco más general. Ya en específico, los problemas que pueden ocurrir en el movimiento voluntario, pues, bueno, puede haber dificultades en las actividades cotidianas, al llevar a cabo actividades cotidianas, puede haber mayor lentitud al realizar movimientos y dificultades en el aprendizaje, ¿no? En la parte de la coordinación motora, pues, bueno, tendría que ver con la coordinación entre miembros superiores e inferiores, coordinación de dos acciones simultáneas, este, equilibrio, equilibrio dinámico y estático, pues, bueno, tiene que ver con equilibrarse en una superficie, digamos, en, en este, en una tablita, ¿no? Y equilibrio dinámico en una superficie que es inestable. ¿Qué más? Habilidades académicas. Bueno, aquí ya llegamos con la parte de habilidades académicas. Por supuesto, hay, hay muchos temas, más vamos a centrarnos en, en tres de los que son como los más, este, pues, sí, de los más representativos y, y que son la parte de la lectura, escritura y el cálculo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hay trastornos en el, o bueno, en la clasificación que, que se tiene en el DSM de trastornos del, del neurodesarrollo, la clasificación es, trastorno específico de aprendizaje, ¿no? Y ahí, hay especificadores con dificultades en lectura, con dificultades en escritura, con dificultades en matemáticas. Se plantean algunos criterios que se presenten, que se presenten que haya presencia de algunos criterios que no se asocien a, o que no puedan ser explicados mejor por otra condición que no sea un, un problema específicamente de aprendizaje, es decir, que no, por ejemplo, ¿no? Que no es atribuible a discapacidad intelectual u otro tipo de problemas, sino que se apropien solo, estrictamente de aprendizaje y se presenten, por ejemplo, dificultades para leer, dificultades para escribir, para hacer los trazos de las letras, para la noción de cantidades, para identificar este, cantidades, para llevar a cabo conteo y otros más, ¿no? Entonces, hay otras clasificaciones que me parece que igual en la parte, pues sí, son, son, son algo comunes porque también eran términos que se utilizaban antes de esta clasificación que les comento, ¿no? Y esos son dislexia, disgrafía y discalculia, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo que decía, o sea, dificultades en aprendizaje con especificadores de dificultades en lectura, en escritura o en matemáticas. Este, bueno, ¿qué entendemos por dislexia o trastorno de aprendizaje con dificultades en la lectura? Pues bueno, que puede haber una incapacidad o dificultades para decodificar lenguaje escrito, ¿no? Disgrafía, pues, un trastorno de la escritura que afecta a la forma o el significado. Y discalculia, pues, que tiene que ver con la dificultad de aprendizaje específica de las matemáticas, ¿no? Ahora, lo que decía, no se explica mejor por otro tipo de causas, como ejemplo, una discapacidad intelectual o un problema sensorial, como puede ser un trastorno visual, auditivo, o otro tipo o otro tipo de dificultades que tenga que ver, por ejemplo, con algún trastorno de tipo, bueno, patología, psicopatología, pues, ¿no? O algún problema neurológico. O que tenga que ver con dificultades psicosociales, es decir, que no hayan tenido oportunidad, pues, de recibir instrucción, por ejemplo, escolarizada para el aprendizaje de este tipo de habilidades, ¿no? Falta de dominio, que también no se debe explicar por una cuestión, por ejemplo, como falta de dominio del lenguaje o falta de instrucción académica y eso, ¿vale? Bueno, también aquí en adversidad social incluiríamos cuestiones como malnutrición, por ejemplo, y otro tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Y por qué? ¿Cómo es que lo podemos? Yo no vamos a profundizar tanto en específico en trastornos del aprendizaje, sino más bien en la relevancia que puede tener precisamente el desarrollo motor, ¿no? En la lectura, si nosotros consideramos algunos problemas del desarrollo motor, estos pueden ser asociados a dificultades en la lectura, ¿no? Por ejemplo, si hay, si se presenta desorientación espaciotemporal, es decir, que no haya una correcta estructura o representación espacial, representación temporal, ¿qué tipo de problemas se podrían presentar? Bueno, dificultades para distinguir, por ejemplo, letras que tienen una forma gráfica similar, ¿no? Es decir, grafemas, o, sí, una forma, características grafémicas similares, por ejemplo, esta. Esta, pues sabemos que es la U y esta es la N, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues por, ¿cómo están ubicadas? Porque prácticamente es lo mismo, es la misma forma, solamente que están ubicadas de manera distinta. Digo, aquí es muy claro por el, también por el, el, este, el, ¿cómo se llaman? halógrafos. Bueno, hay variabilidades, ¿no? Digamos, hay diferentes, diferentes fuentes de las letras, en este caso utilizan la misma, pero independientemente de que utilicen la misma o no, sí son caracteres muy similares, ¿vale? Este, entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues pueden tener, pueden confundir este tipo de, estas letras o estos, estos, este, grafemas que sean, este, parecidos, ¿no? La U, la N, la B, la P, la Q, la D, ese tipo de cosas también. Por ejemplo, dificultades para reconocer formas simétricas. Bueno, este es arriba abajo, ¿no? Y estas que son simétricas también, la D, la B, la D, este, la P, y también agregaríamos la Q, por ejemplo, más bien sería la Q y la P. D, B, Q, P. Dificultades para reconocer adelante y atrás, esto es para las, un poquito, tiene que ver con la sintaxis de los elementos en una palabra. Es decir, cómo están ordenados los diferentes grafemas en una palabra específica. Por ejemplo, este y este de acá, que son palabras distintas. Pero si un niño no tiene una correcta representación, espacio temporal puede afectar el aprendizaje de estas palabras por un problema asociado a esto, a estos aspectos, ¿no? De la representación del espacio y el tiempo. Otro ejemplo es C, es. Ahora, cuando hay dificultades o un inadecuado de desarrollo de la representación temporal, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué tipo de dificultades se pueden asociar en cuestiones de la lectura? Conceptos, por ejemplo, de antes y después en la secuenciación pues de las ideas, ¿vale? O de los elementos del discurso que vamos leyendo. Se observan en el lenguaje el cual carece de ritmo con pausas mal colocadas o inversiones orales como, por ejemplo, aquí tendría que ver con algo un poco más distintivo que es en la lectura, ¿no? En lugar de leer chocolate podrían leer, digo, en lugar de leer chocolate podría leerse como cocholate, ¿no? Por esto, por estas dificultades temporales o la inadecuación pues de la representación temporal o de la secuencia temporal de los diferentes elementos. Ok, entre, ah, ¿qué tipo? Aquí es un ejemplo nada más, digo, no, hay otro tipo de procedimientos, por ejemplo, basados más en cuestiones de procesamiento fonológico y que de hecho son los más utilizados, ¿no? O algunos de los más utilizados pues tienen que ver más con el procesamiento fonológico o que tienen su base en este tipo de habilidades. Sin embargo, también hay otros otros procesos que tienen que ver con, digo, otro tipo de intervenciones o programas que pueden favorecer también al desarrollo de la lectura y que tienen que ver más con cuestiones motoras, por ejemplo, estos, ¿no? practicar patrones de movimiento, este, trabajar con la coordinación de ojo-mano, percepción figura-fondo, constancia perceptiva, percepción de la posición del espacio, relaciones espaciales, este, estimulación de la parte de coordinación que tiene que involucrar al cerebelo, integración de reflejos primitivos, esto cuando lo hay, ¿no? Si notamos que hay presencia de reflejos primitivos que no se inhiben o que todavía no se han inhibido, no se han integrado en conductas más complejas, pues también habría que trabajar en ello. En el gateo también, esto con la idea de una mejor, de favorecer una coordinación interemisférica, ¿no? Y el método Padovan, este hace, bueno, movimientos, práctica de movimientos. Ahora, en otro tema, pues tiene que ver con las dificultades en la escritura. ¿Qué es lo que podríamos ver ahí? Pues bueno, que puede ser influido por, bueno, más que apraxias, hablaríamos de dispraxias porque tienen que ver más con cuestiones de desarrollo. De dispraxias, alteraciones en tono muscular, ¿qué tipo de alteraciones podemos encontrar? Pues hipotonías, hipertonías, ¿cómo se llamaban? Distonías y paratonías, ¿no? También distonías, paratonías que tienen que ver con dificultades en el control del tono muscular. Emotricidad débil, progresión mal coordinada, fallas en la representación del cuerpo y el espacio, que hay mala coordinación de la motricidad fina, este, mala organización ojo-mano, mala orientación espacio-temporal, distribución, ¿y qué es lo que veríamos? Pues también distribución, que puede haber distribución inadecuada en las letras, ¿no? En el renglón, por ejemplo, hay un, hay, en algunos casos empiezan un renglón y van como, haciendo una especie de curva, y va hacia abajo, o que no empiezan siguiendo un, un punto de referencia en, en un margen, por ejemplo, o este tipo de trazos, ¿no? Que bueno, esto ya es un poco distinto. Aquí también, algo importante para las, para las, los problemas en escritura, se recomienda utilizar este, la letra cursiva, que eso permite dar continuidad al movimiento, un poco también este, las, a, pues sí, al no ser letras aisladas, eh, la continuidad al movimiento, que haya una, mejoras, pues, en la, en el, en la fluidez del movimiento, entonces, pues bueno, son algunas ventajas, también se suele emplear ese tipo de letras. Este, asociados un poco a la parte de desarrollo motor, en la, en lo que se, en algunos de los procedimientos que se pueden llevar a cabo para la, para apoyar a, en la intervención de este tipo de trastornos, pues bueno, son relajación global y segmentaria de, de, del cuerpo, por ejemplo, el hombro, el brazo, la muñeca, eh, la espalda también, todo ese tipo de, el cuello, eh, la educación, reeducación psicomotora de base, reeducación gestual, eh, digital y manual, pues más centrar en la mano, y la reeducación visomotora, ¿no? Este tipo de tareas, pues bueno, son más de, de naturaleza motora, no están, no requieren del uso tal cual de, de lápiz o así, eh, mejora, ¿qué es lo que mejoran? Pues se busca mejorar la parte perceptivo motora y tónico postural del niño, ¿no? Que esto a la vez, pues es necesario, es como una especie también de prerequisito, pensémoslo así, para llevar a cabo conductas más complejas, que en este caso específicamente estaríamos hablando de la escritura. Ya, eh, específicamente de la escritura, pues tiene que ver con la, con la reeducación grafomotriz, con la reeducación de, de, del trazo de la letra, los grafemas estrictamente, y ejercicios, eh, de, bueno, aquí, de perfeccionismo que tiene que ver con, con hacerlo de manera correcta, ¿no? Eh, ok, habilidades, este, perceptivo motrices, eh, que también se pueden trabajar, pues tienen que ver con reconocimiento de derecha izquierda, reconocimiento, eh, de conceptos, ¿no? De, en un niño que puede estar enfrente, por ejemplo, de hecho, a mí me tocó, apenas se evaluó un pequeñito, eh, él ya es, ya tiene una, o sea, ya es un adolescente, pues, ¿no? Y él reconoce muy bien la, la, digamos, tiene una correcta representación espacial, pero, en otras personas, no en sí mismo, o sea, si yo le digo, eh, ¿cuál es esta mano? No sé si estén viendo la cámara, me va a decir seguramente, este, eh, la derecha, ¿no? Y si yo le digo, ¿cuál es esta mano? Señalando a su mano derecha, me va a decir que la izquierda, y es consistente, o sea, ha habido un aprendizaje inadecuado, y adivinen en qué tiene problemas, sí, adivinaron, en lectura, escritura, matemáticas, digo, entre otras cosas, no es lo único que tiene, ¿no? Tiene más problemas, pero, pues bueno, relaciona con esto, reconocer dichos conceptos en un enfrente, reconocer posiciones espaciales en posiciones cambiantes, eh, simbolizar y representar el espacio en trayectorias bidimensionales, esto tiene que ver, pues, eh, este, también con seguimiento de instrucciones, o dar instrucciones para trazar, eh, ciertos, este, las trayectorias, ¿no? Que pueden, podemos utilizar diferentes materiales, eh, uso de tercera dimensión, también, esto, pues, por, en cuestiones de, por ejemplo, de dibujos, este, recrear modelos, este tipo de cosas, pues bueno, también podríamos trabajar eso, eh, para la, la reeducación grafomotora, pues, ¿para qué esperes? Para favorecer la fluidez, para disociar los movimientos manuales, la economía de movimientos, tiene que ver también con la capacidad de freno de dichos movimientos, ahora respecto a la, a las dificultades en matemáticas, pues bueno, esto tiene que ver con dificultades en, por ejemplo, si hay dificultades en la organización visoespacial, podríamos, ¿qué podríamos observar? Pues, dificultad para distinguir formas, ¿no? Y por ejemplo, en tareas, este, de geometría, pues, puede representar dificultades, ¿no? Este, tamaños, longitudes, cantidades, la representación de cantidad, ¿esto por qué? Yo no lo mencioné, pero por ejemplo, esto de la representación de cantidades, se ha asociado a, a la participación del lóbulo parietal, la, la, este, la estimación de distancias, también, la, la, la representación espacial, la representación mental que tenemos del espacio, también se asocia a la participación del lóbulo parietal, entonces, coinciden, pues, ¿no? No es, no es, este, quizás nosotros lo veamos como, algo muy distinto, pero, a nivel del sistema nervioso central, pues, son procesos muy similares, o bueno, no similares, pero en los que participa, o que tienen un sustrato, pues, funcional común, ¿vale? ¿Qué más? El déficit en la integración visomotora, puede relacionarse con incapacidad para copiar números correctamente, es más para la copia, ¿vale? Desorientación, esto, pues, puede asociarse con confusión en la direccionalidad, esto, por ejemplo, en cálculo, lo podemos observar cuando, los niños necesitan seguir algoritmos para llegar a un resultado adecuado, por ejemplo, sumas en las que se tienen que, que llevar números, y, y hacen la operación, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿no? O no se llevan números, también puede ser para, dificultades para aplicar un algoritmo de manera, de manera, o para aprender el algoritmo, entonces, pues, bueno, también tiene que ver con eso, dificultades para hacer estimaciones de tiempo, y la distancia, ¿qué más? noción de tiempo y espacio, aquí lo que trabajaríamos, por ejemplo, o bueno, lo que se vería respecto al espacio, pues, bueno, imaginen, en este caso, ¿no? Puede, si hay, este, fallas en el esquema corporal, o inadecuación del desarrollo del esquema corporal, pues, puede asociarse esto, con dificultades en geometría y numeración, ¿por qué? pues, porque puede ser, digamos, también, como un, como base, pues, ¿no? Una correcta representación espacial, que se relaciona con el esquema corporal, también, entre otras cosas, pues, bueno, son necesarios para este tipo de actividades, por ejemplo, también, hablando de la representación espacial, conceptos que tienen que ver con esto, por ejemplo, el ubicar objetos dentro, fuera, juntos, separados, longitud, superficie, todo eso, también llevaría dificultades en, en cuestiones, en tareas de matemáticas, ¿no? Cuestiones de lateralidad y posición, el niño puede apreciar cómo aparecen los objetos contemplados, desde diferentes puntos de vista, y anticipar mentalmente el cambio, este, y bueno, algunas tareas son, siguiendo, por ejemplo, imaginen que decimos eso, estamos viendo un carro de frente, y presentamos una serie de imágenes, de, del mismo carro, pero en diferentes posiciones, y le preguntamos, ¿cómo se vería el carro si lo giras a la derecha? Entonces, bueno, este tipo, se refiere a este tipo de, de, de habilidades. Respecto a la representación temporal, pues bueno, al inicio solo se tienen presiones con hechos de la vida. Esto, eh, digamos, para, en el desarrollo, pues, de la representación espacial, tiene que ver con, con eventos que ocurren en el día a día, ¿no? Y cómo vamos organizando esos eventos, por ejemplo, cuándo es el desayuno, cuándo es, este, la comida, cuándo ya nos vamos a dormir, cuándo, este, tenemos que ir a la escuela, cuándo vamos a visitar a la abuela, al abuelo, este, con eventos, ese tipo de eventos, ¿no? Eso serían como, la, estarían asociados con, también con la representación, digamos, muy, eh, que tiene que ver mucho con, con eventos de la vida, ¿no? De hecho, ¿cómo podemos trabajar cuando, cuando hay dificultades en la representación temporal? Pues, empezamos con eso, asociando, eh, este, o resaltando, pues, identificando los eventos que ocurren en el día a día, ¿no? Primero, algo que tenga que ver mucho con la experiencia directa del, del niño, y después se pueden ir progresando a cuestiones más como, por ejemplo, estaciones del año, o cosas así. Ajá, antes y después, también tiene que ver con, estas cuestiones de antes y después, historias, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando vamos organizando, no sé, imágenes de momentos distintos de una historia, y se tienen que ir organizando, eso también podría trabajarse de ese modo. Eh, bueno, finalmente, pues, una, digamos, en, en esta parte de, de lo que se sugiere, trabajar con, niños que tienen dificultades en matemáticas, pues, bueno, primero, pues, está esto, ¿no? De los ejercicios psicomotores, respecto al esquema corporal, trabajar con el ritmo, equilibrio, coordinación, la representación, espacio temporal, y también otro tipo de actividades, ya más relacionadas con, con este tipo de procesos, que tienen que ver con, eh, conservación de, de propiedades físicas, eh, por ejemplo, esto de cantidad, este, más a peso, este tipo de cosas, eh, reversibilidad de los procesos, y nociones del número, secuencias numéricas, este tipo de cosas, eh, funciones que tienen que ver más con procesos cognitivos, un poco más, eh, generales, tienen que ver con cuestiones de atención, de memoria, y también, aspectos de expresión, eh, oral, expresión escrita, bueno, también comprensión, ¿no? O sea, el lenguaje, pues, lenguaje oral y escrito. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, en algunos casos, lo que nos encontramos es que, puede ser que, ah, bien las operaciones, ¿no? Pero donde tiene dificultades, es, en algunos problemas, de manera un poco más concreta, por ejemplo, para resolver problemas, ¿no? Cuando les dicen, a ver, este, Juanita tenía cuatro manzanas, y, eh, y le dio una a su hermana, y ella se comió dos, ¿cuántas le quedan? Entonces, la operación puede ser que si lo ponemos en números, tal vez se lo resuelva, pero quizás ahí, en algunos casos así ocurre, que tienen problemas más asociados al lenguaje, o a la comprensión del lenguaje, pues, bueno, tendríamos que trabajar también en eso, ¿no? Y, bueno, pues ya, listo, terminamos con esto. Muy bien, muy bien, Daniel, muchísimas gracias, pues, un tema muy interesante, inagotable, seguramente, hay muchas preguntas, y, pues, efectivamente, aquí hay una en Facebook, te comento, bueno, por empezar, dice, Lacey, ¿cómo conseguir la ponencia tan interesante? Para volverla a escuchar, ya le di las, las opciones que tenemos, y, bueno, Cari González dice, si me encuentro con un alumno ambidiestro, ¿debo darle prioridad a una lateralidad? ¿A cuál sería? Este, pues, más que ambidio, o sea, más bien ahí lo pondríamos en, en una situación en la que la lateralidad no está definida, más bien, ¿no? ¿Cómo podemos, qué es lo que se sugiere? Pues, ayudarle a definir su lateralidad, que no se confunda esto con forzarlo, eso es otra cosa. ¿Cómo podemos ayudarle? Puede ser, este, algunas, por ejemplo, al comer, puedes ponerle los objetos preferentemente de un lado. Si no muestra una tendencia clara, pues, puedes optar por lo, digamos, más, por lo que se presenta en la mayoría de las personas, que es, el lado diestro, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Ponerle el lado, el, el vaso del lado derecho, la cuchara, el tenedor del lado derecho, este, el agua del lado derecho, ¿no? Entonces, en eso, el entorno estaría propiciando que utilice más un, este, un lado que el otro, en este caso, pues, sería el diestro, sugeriblemente. Si en algún momento ves que empieza a mostrar preferencia por el otro, pues, bueno, se lo cambias, ya, ¿no? Pero ahí más bien es una cuestión de que no hay una definición de lateralidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alcatraz pregunta, ¿qué se sugiere cuando hay autismo con lenguaje limitado? Diez años. ¿Qué es lo que se sugiere cuando hay un trastorno específicamente de lenguaje? ahí no estamos hablando propiamente de un trastorno específicamente de lenguaje. Primero, habría que diferenciar si el, si la gravedad con que se presenta el, el, pues, el cuadro clínico puede explicar o no las dificultades que tenga el lenguaje, porque puede ser incluso que hay niños con autismo, pero que pueden tener discapacidad intelectual también y problemas importantes en lenguaje, pero eso puede ser explicado por otras cosas. Entonces, habría que hacer primero un diagnóstico adecuado y ya después se plantearía si, si este, cómo trabajarlo, ¿no? Si, y me refiero a esto porque en cuestión de autismo, pues no solamente es el lenguaje lo que se tiene que trabajar, sino, digamos, pues otras cuestiones, ¿no? Para empezar, si es un niño que, con un grado alto de, de, de autismo, pues yo pensaría que incluso puede presentar más dificultades en comportamiento, ¿no? Cuestiones, este, este, y bueno, que son características en niños con autismo que tienen que ver con la dificultad para establecer relaciones sociales, para la atención conjunta, para llevar actividades, para lograr llevar actividades. Entonces, pues bueno, estrictamente de lenguaje, retomo, habría que, que ver si, si se puede explicar por la, por el autismo, si sí o no, y eso nos lleva a tomar, y qué características tienen esas, esas dificultades en lenguaje para poder trabajarlas, ¿no? Y te mencionaba esto de la conducta, porque a veces incluso la conducta puede ser este, una limitante para trabajar. O sea, si quieres trabajar con lenguaje, puede ser que el niño, pensando que es un paciente nuevo, que, que quizás no se ha trabajado antes con él, eh, que pueda tener dificultades para centrar la atención, si no trabajas con la atención, que sería un prerequisito, pues lenguaje, vas a tener más dificultades de trabajarlo, ¿no? Entonces habría que ver eso también. Y, pues sí, digo, creo que comentarios más, más específicos, ¿no? Podría dar, porque sí tendría que conocer el caso, ¿no? La historia clínica, la, las capacidades que tienen diferentes procesos para poder hacer sugerencias más concretas y qué tipo de alteraciones concretamente tiene el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, ya no hablé tanto del proceso del lenguaje, pero, pues sí es un proceso relativamente complejo. Tiene que ver, por ejemplo, hablando del lenguaje hablado, tiene que ver con, primero, discriminación fonética, eh, la capacidad de análisis fonológico, si, digamos, siguiendo como esta idea de, desde una perspectiva cognitiva, este, si hace una adecuada integración de esa información, eh, para acceder a, a las representaciones en el, en el almacén del léxico, o si hay, o si puede hacer un correcto análisis fonológico, de conversión, eh, del, de la, del análisis auditivo, al, al fonema de salida, eh, entonces, habría que hacer un, un, un análisis ahí, un poquito más a detalle, si es capaz o no, de acceder al sistema semántico, a partir de, de estímulos verbales, o a partir de estímulos escritos, entonces, habría que hacer un, un análisis más a detalle. Muchas gracias. Eh, Fernando comenta, ¿qué significa que a un niño le falte un desarrollo, un buen desarrollo motor? Y como, como padre, ¿cómo puede apoyarle? ¿Qué significa que le falte? Pues bueno, lo que puede significar es que, haya, ha habido algún factor que esté limitando su desarrollo, cuestiones genéticas, este, de estimulación ambiental, eh, cuestiones, de, 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 desarrollo motor. ¿Y qué se puede hacer? Eh, lo que se puede hacer como papá, este, pues, digo, por una parte, me parece que se, hay que hacer un, pero partiendo de la idea, no tanto de un problema que ya existe, ¿no? Sino de, del desarrollo así, en términos generales, es mantener un monitoreo adecuado, acudir con, con este, con personal, eh, especializado, o, o, o incluso, en, en personal de salud, para hacer, este, un, un monitoreo constante de cómo va ocurriendo el desarrollo, enterarse, no ser expertos, que seas como papás en, en intervención, pero sí enterarse, por ejemplo, de cuáles podrían ser indicadores críticos que me puedan sugerir un problema, ¿no? Eh, en, en el desarrollo motor, eh, favorecer la, eh, o mantener la estimulación motora, que esto, pues, también podría ser importante que se, que se asesore, ¿no? con una persona especializada en el tema, eh, y, y, pero digamos, en el día a día, pues, es este, favorecer y propiciar que el niño pueda, puede explorar, ¿no? Entornos novedosos, por ejemplo, manipular objetos, es decir, que se mantenga estimulado, pues. Bueno, muy bien, muy bien, Miguel Ángel Maldonado dice, excelente ponencia, muchas gracias. Miss Rocío dice, buenas noches, excelente conferencia. A veces se cometen tantos errores de obligar a los niños a usar siempre su lado derecho por no conocer a nuestros niños. Felicidades, ojalá pueda repetirse para invitar a más maestras, que ojalá podamos repetir esta conferencia. Hola, hola. 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 Bueno, sí, digo, claro, siempre estamos ahí, como saben, promoviendo el difundir el este, estos y otros temas, entonces, pues sí, por supuesto, en la medida de lo posible, ahí estamos. Y sí, cuando. Muy bien, es que se trabó este, Daniel, entonces. Ah, me había trabado yo. O como ya me entendí. Ah, ya. Sí, yo tampoco sé si fui yo o fuiste. Sí, pues bueno, muchas gracias por sus comentarios y por supuesto. Hay una, unos comentarios más, este, Daniel, sí, si tienes tiempo. Sí, claro. bueno, bueno, dice, sí, dice, se comenta, un preescolar de cuatro años con factores prenatales y postnatales de estrés fuerte, imágenes, imágenes, mucha violencia por el trabajo de la madre tipo forense. no habla bien, no habla bien, no se atora al hablar, no se le entiende lo que dice, cómo apoyarlo como maestra y cómo apoyo a la madre que solicita ayuda. Ok, bueno, ahí me parece que hay temas, o sea, sí relacionados con esto, pero también temas un poco distintos que tienen que ver con la violencia, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que ahí si no, no soy una persona que, que se tenga tanta experiencia manejando situaciones en las que puede haber violencia, ahí si no, no podría dar este comentarios como tan pertinentes. Respecto a los problemas que presenta, si la madre muestra interés, bueno, pues eso ya es un avance importante, porque digo, también hay situaciones en las que hay problemas y pues no hay un interés para, solucionarlos, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos dando un paso muy importante y es que hay interés por la madre, eso está muy bien, cómo se le puede apoyar respecto al desarrollo específicamente, o los problemas que presenta, favoreciendo que haya, por ejemplo, psicoeducación a la madre de, de qué, del, de este tipo de temas, qué implicaciones, qué repercusiones pueden tener en el desarrollo, este, y brindarle opciones para, para la intervención, ¿no? digo, no sé muy bien de dónde sea, de este, qué edad tenga el niño, pero, pues, dependiendo de dónde hay, dónde se encuentre, pues, habría que buscar opciones para que acuda. ¿Eso por qué lo digo? Porque siempre es muy importante, hacer una valoración de los casos de manera individual, o sea, no, no hay, o sea, si hay principios o nociones generales que nos permiten hacer un análisis, pero ya como tal para, para el, para la intervención, para el tratamiento de casos con problemas concretamente, ahí sí se requiere una evaluación, pues, más individualizada, ¿no? Entonces, lo primero tendría que ver con chicoeducación, hacer una evaluación individualizada al pequeño, identificar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas en las que presenta fortalezas, y a partir de ahí, de ello, hacer un planteamiento para él, ¿no? Ahora, en el contexto escolar, pues, también entiendo que en el contexto escolar a veces es difícil hacer adecuaciones personalizadas, porque, pues, tenemos grupos de niños, ¿no? No es que se trabaje solo con un niño o dos, sino que son grupos de niños, de niños, este, que suelen ser más amplios. Lo que se puede hacer en, específicamente en el salón, trabajando con, con niños, pues, es hacer adecuaciones curriculares a, a los niños que presentan problemas. Con esto me refiero a graduar, por ejemplo, la cantidad, la dificultad, de las tareas, adecuadas para lograr el aprendizaje del proceso, ¿no? Aquí es más, este, digamos, la sugerencia es centrarse en, en el proceso, que se trabaja, por ejemplo, en el salón de clases, y hacer modificaciones pertinentes, para que se logre conseguir el aprendizaje de ese proceso, quizás aún, quizás sacrificando un poco la, la cantidad de tareas, como ejemplo, ¿no? En lugar de que, de que haga, diez sumas, pensemoslo así, que haga dos sumas, pero, pero, pero centrándonos en trabajar el proceso, específicamente, más que en la cantidad de sumas, por ejemplo. Y tener en cuenta, digo, ahí sí necesitarían, que, que se haga una evaluación, para, que de manera conjunta, entre un especialista, y, y, y la docente, o quien se encargue del área de, de, de psicopedagogía, y en, en el colegio, puedan coordinar, y puedan hacer precisamente, este tipo de ajustes, que resulten pertinentes, ¿no? Ahí gota. En disfraxia, motriz, y oromotora, a medida que mejora la motricidad gruesa, ¿también mejora el lenguaje, y habla? ¿También mejora el lenguaje? no es una relación lineal, o sea, más bien, podríamos pensar, que puede favorecer, el, el desarrollo también del lenguaje, ¿no? Digo, ahí, hablando de, de los, de los órganos, que participan, en la, en la, en la, en la, en la orofonación, pues, sí es necesario trabajarlos, porque, por ejemplo, digo, para el habla, para la producción del habla, pues, tienen que ver con, cuestiones de punto y modo de articulación, ese tipo de cosas, que sí podría tener una relación más directa, pero ya hablando en general, de, de praxias, pues, no sería quizás, un, quizás una relación tan directa, pero sí podría favorecer, y no solamente cuestiones de lenguaje, sino procesos más generales, como los que comentábamos, ¿no? Cuestiones de representación corporal, de, este, representación espacial, coordinación, ese tipo de cosas. Muy bien. Ana, Mari Pérez, mi hijo hablaba muy bien, pero salió de, de la secundaria, y empezó, a tener problemas de pronunciación, no sé qué pasó. Híjole, pues, ahí sí, ahí sí, necesitaría, pues, conocer un poco más, porque no, no me parece como, algo tan frecuente que a ese, digo, quizás a edades más tempranas, puede ser algo más frecuente, que alcanzan a desarrollar ciertas habilidades, y después, eh, comienzan a presentar dificultades, ¿no? Hay una especie de, de regresión, pensémoslo así, pero ya en esa etapa de secundaria, no sé, no sé, creo que no es tan común, y, pues, habría que ver qué tipo de, de problemas están en la pronunciación, y esto, pues, bueno, tiene que ver más con una cuestión articulatoria, por lo que comento, entonces, no sé, tendríamos que ver que, ahí sí, pues, no, no podría dar un, lo siento, pero no podría dar como una opinión, como tan precisa, nada más que, pues, la verdad es que sí, no me parece algo común, y, pues, bueno, tendría que hacerse una, pero sí, sí puedes dejar tu, ajá, sí, puedes dejar tu, tu, este, tu correo electrónico, ah, sí, claro, este, Daniel, guión, tu correo electrónico, si lo puedes dejar, a escribir, o decírselos, por si quieren comunicarse contigo, ok, lo escribo en el chat, sí, que lo puedas escribir, y decirlo también, sí, por favor, y lo, en ambas, y decirlo, para quienes estén en Facebook, lo puedan escuchar, ok, y se puedan, ok, ok, no sé si yo me trabé, o, o fue Rosario, alguien que me pueda, confirmar, quien, ah, creo que fue Rosario, verdad, ah, no, creo que me había trabado yo, ya no estoy seguro, no, ok, bueno, entonces, ya lo, lo escribí, y se los digo, mi correo es, daniel, guión, no creo que fui yo, porque me salí, ah, ya, bueno, el correo es, ¿cuál es? lo puedes repetir, por favor, daniel, guión, bajo, daniel, guión, bajo, neuro, arroba, www.outlook.com 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 Ok, muy bien. Gracias. Lo escucharon. Sí, ya está ahí. Hay una pregunta más. Bueno, Miriam Aviles, excelente ponencia. ¿Habría forma de compartir alguna bibliografía para profundizar en el tema? Pues sí, sí, claro. Digo, a la mano no tengo, pero puedo compartirles aquí en Amapsi algunos artículos, algunos textos y si me pueden hacer el favor de publicarlos ahí donde estaba la promoción de, bueno, el... Ah, de la conferencia, claro que sí. Ok, después este, yo creo más tarde mañana les comparto eso, ¿Van? Sí, claro que sí. Bueno, ya escucharon aquí en Facebook que lo pondremos en la página de Amapsi. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues hay felicitaciones, comentarios, pero creo que son todas las preguntas, Daniel. Pues muy, muy interesante y agradecemos nuevamente tu participación y bueno, pues comentan que si es posible nuevamente sobre todo la Miss Rocío lo pide para que sus maestras pueden estar presentes porque pues tiene muchas implicaciones este tema en el de... Y claro. La función que tienen los maestros y seguramente se han de encontrar con muchos casos de estos. Bueno, pues les pido a todos que hagan su micrófono para darle un aplauso muy grande al maestro Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Muy amable por tu interesante participación y conferencia. Y pues a todos les agradecemos también mucho su su este presencia en este espacio y los esperamos el próximo lunes con un tema muy interesante sobre terapia breve estratégica desde el pensamiento de tercer orden. Estará con nosotros el doctor Fausto Gómez Lamón. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy amable.